Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues nos encontramos en estos momentos, en unos días donde las temperaturas se han subido de forma estrepitosa. La verdad es que está haciendo realmente muchísimo más calor que otros años y, la verdad, ¿qué es lo que piensa uno cuando hace mucho calor? En darse un buen chapuzón, ¿no? En la playa, en una piscina, pero muchas veces nos encontramos con que, por la fecha en la que estamos, pues todavía las piscinas a lo mejor no están preparadas o se les está haciendo algún tipo de mantenimiento. Y nosotros hemos querido hoy, de alguna forma, hablar sobre eso, sobre las piscinas, sobre el mantenimiento que hay que hacerle, sobre los productos que necesita y, para ello, nos hemos venido aquí, prácticamente al Parque Comercial Las Dunas. Al lado, justamente, tenemos lo que es el polígono de rematacaudales y, justamente, aquí se encuentra esta tienda, que es Panel School, donde ya estuvimos, por cierto, el año pasado y hoy nos hemos querido venir hasta aquí de nuevo para que ustedes conozcan, en fin, qué es lo que actualmente se está trabajando en temas de piscinas y, sobre todo, qué es lo que hay que comprar, por ejemplo, para el mantenimiento de las mismas, para ponerlas a punto, etcétera. Así que, si me acompaña, vamos para adentro. Vamos a ver con quién nos encontramos por aquí. Hombre, aquí tenemos a nuestro amigo Juan Carlos Bernal. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí, aquí con el día a día de la tienda. Al pie del cañón. ¿Se están notando ya las temperaturas tan altas también en vuestra tienda? Sí, ya se nota. Este tiempo ya se nota ya la apertura de las piscinas. Ya los clientes vienen a preparar lo que sería el tema de las piscinas. Los profesionales ya van aumentando lo que sería la producción de sus ventas, de la construcción. La verdad que, si se nota ya de hace ya un mes, se nota ya la subida de ventas. De ventas. Y estas temperaturas quizás inusuales, ¿no? Yo imagino que vosotros, que a lo mejor trabajáis en el mundo de las piscinas, lleváis posiblemente más que los demás. A lo mejor el tema de lo que es la estadística, de las temperaturas y demás. ¿Es verdad que estamos, digamos, ante unas temperaturas realmente anormales? ¿O viene a ser, digamos, como ocurre muchas veces, que decimos, oye, hay que ver que hay mucho calor? Resulta que llevábamos muchos años con las mismas... Sí, hombre, se ha notado mucho lo que es la subida de las temperaturas desde Semana Santa para acá. Y es verdad que como que se ha adelantado un poco lo que es el verano. Y, claro, eso afecta mucho a lo que es las piscinas. Es verdad que también la falta de agua y toda la historia que hemos tenido de lluvia se nota bastante. Porque, claro, evita lo que sería que las piscinas se le vayan un poco a los clientes lo que es el agua. Pero sí es verdad que ya se nota lo que es la apertura de las piscinas. Se han adelantado casi un mes. Normalmente suelen abrirse casi después de ferias. Pero se han adelantado casi un mes lo que es la apertura de la piscina. Entonces ya los clientes vienen a preparar lo que sería el tema de la piscina. Comprar los productos químicos que necesitan. A reponer los materiales que del año pasado a este año se le han estropeado. A preparación de la maquinaria. Y los profesionales se nota también, como aquí vendemos también a profesionales, se nota lo que sería el aumento de venta de productos de piscina. Porque, claro, habrán aumentado lo que sería el volumen de construcción y ellos necesitan lo que es el material. La verdad que sí, se ha notado bastante lo que es la subida de las ventas. La subida de las ventas. Juan Carlos, normalmente el tema de las piscinas, porque, claro, sobre todo las personas que a lo mejor no tienen piscina o lo ven desde otro prisma, desde el prisma a lo mejor más ecológico, piensan que una piscina gasta mucha agua. Sin embargo, no muchas veces pensamos en la posibilidad de que esa piscina realmente el agua que tiene es la misma de un año y otro. O sea, que no es que todos los años se vacie, todos los años se llene, sino que el agua se conserva de un año para otro. Hoy en día los productos químicos que tenemos están preparados para mantener la piscina sin tener que tirar agua. Normalmente se tira el agua cuando se hace una limpieza de filtro, pero son pocas cantidades de agua. La reposición de agua es mínima. Mínima. Es mínima, con lo cual no afecta para nada lo que sería el tirar agua por tirar. Sí, hay veces que se tira agua por hacer un mantenimiento completo, pero este año realmente se ha notado que muchos clientes no hacen ese mantenimiento completo. Me imagino que será por la escasez de agua y de lluvia. Pero lo que son los productos químicos, tanto en invierno como en verno, son productos que mantienen la piscina perfectamente y no tienen que tirar agua para nada. Juan Carlos, en vuestra tienda, ya lo estabas tú comentando antes, atendéis a profesionales, pero también a particulares. O sea que la persona que hace su mantenimiento por su cuenta viene directamente aquí a comprar los productos que necesita, ¿no? Sí, a comprar y asesoramos perfectamente al cliente cuando no tienen idea o le falta conocimiento con respecto a qué tipo de producto utilizar para un tipo de problema. No hay ningún tipo de problema. Aquí, gracias a Dios, tenemos toda la capacidad de producto disponible para todo tipo de necesidad y la experiencia que tenemos aquí le podemos ayudar perfectamente a saber el producto necesario y cómo dosificarlo, cómo hacer lo que sería el mantenimiento. ¿Vosotros también construís las piscinas o solamente os dedicáis al tema del mantenimiento de las mismas? Nosotros aquí solamente, en esta tienda, solamente nos dedicamos a la venta de productos, tanto químicos como material de piscina. Pero también otra parte de la empresa se dedica a construcción. ¿Tenéis una filial, digamos, que construye también? Sí, son varias empresas las que disponen de este grupo y hay una parte que se dedica a la construcción. Pero realmente ahí ya no soy yo el encargado. Ni tengo mucho conocimiento ni de construcción de piscina en el aspecto del departamento correspondiente ni de los precios. Ajá, perfectamente. Muchos clientes me vienen, me preguntan y yo directamente lo que hago que lo derivo directamente al departamento correspondiente. Para lo que es el cálculo, también hacéis vosotros de alguna manera el asesoramiento. Me refiero al cálculo de lo que son los productos que necesita. Porque claro, imagino que la persona que tiene una piscina, pues en función del número de litros que eso tiene, los metros cúbicos, etcétera, pues imagino que habrá que echarle más o menos cantidad, a lo mejor, pues no sé, de cloro, de los antialgas. ¿Esto cómo se calcula? ¿Esto lo hacéis vosotros o eso ya el cliente lo tiene? Nosotros lo que hacemos más o menos es explicarle al cliente qué dosificación debe echarle dependiendo del volumen de la piscina y dependiendo de la necesidad que tenga la piscina. Ajá. Entonces, normalmente todos los productos vienen identificados con una etiqueta donde viene la dosificación y la composición del producto químico. Lo que pasa es que muchos clientes muchas veces pues no lo entienden correctamente y se le explica aquí directamente cuando se llevan el producto, adquieren el producto aquí en la tienda. Le explicamos cómo dosificarlo, la necesidad de producto ante el problema que tiene y le recomendamos el producto concreto. Hemos visto incluso casos, Juan Carlos, por ejemplo, de piscina que daba la impresión de que el agua estaba ya totalmente estropeada porque la veíamos verde completamente. ¿Eso tiene solución? ¿Hay que tirar el agua o con productos, por ejemplo, de los que vosotros tenéis aquí se puede recuperar esa piscina? En el 90% de los casos es recuperable. Sí, ¿no? Sí. Con lo cual, como he comentado, se puede aprovechar perfectamente lo que sería el agua de un año a otro, aunque la dejen completamente sin movimiento y sin producto químico en invierno, se pueden recuperar. Viene más trabajo, tiene más costes porque lleva más producto químico, pero se puede recuperar sin ningún tipo de problema. ¿Y queda el agua finalmente transparente, limpia? Sí, cuesta, pero se pone bien. Se pone igual, perfectamente. Ajá. ¿Vale? Bueno, Juan Carlos, por ejemplo, dando un vistacito así a vuestra tienda, ¿Algo? Vamos a echar un vistacito por aquí, si te parece, y vamos viendo algunas de las cosas que tenéis, por ejemplo, aquí. Mira, aquí, por ejemplo, vemos, que nuestro compañero nos lo calte con la cámara, este aparato que vemos aquí, que parece como una especie de caja. ¿Esto qué es lo que es? Eso es un cuarto de filtración. Ahí va a lojada la filtración de la piscina, el filtro de la bomba. Ahí también tenemos lo que son limpiafondos. Esto es un modelo de exposición, ¿vale? El limpiafondos es para meterlo dentro de la piscina y que él mismo limpie, digamos. Efectivamente, la piscina la tenemos que limpiar cada cierto tiempo y se utiliza lo que son productos manuales. Y eso es un limpiafondos automático, que ahora está de moda porque la verdad es que facilita mucho lo que es la limpieza, ahorra mucho tiempo, incluso la limpieza es mejor que la que se hace manualmente mediante el filtro, ¿vale? Claro, claro. Y dependiendo de la piscina, dependiendo del uso y dependiendo de las características, pues lleva un modelo u otro, ¿vale? O sea, que esto sería como una especie de robot, ¿no? Efectivamente. Que se mete en el fondo de la piscina y él, por su cuenta, va limpiando y va dejando aquello perfecto. Como los aspiradores automáticos de la vivienda, igual, pero para piscina. Para piscina, perfectamente. ¿Y lo mismo sirve para piscinas de sal, por ejemplo, que para las piscinas de cloro? Para todo tipo de piscinas. Es lo mismo. Y ahora mismo incluso tenemos ofertas muy exclusivas para los clientes de aquí de la zona y a un precio muy competitivo. Hablando precisamente de las piscinas de sal o, en este caso, de cloro, ¿está dando mejor resultado un sistema que otro? ¿Tú cómo lo ves como profesional? La piscina con clorador celino o con cloro, es decir, que produce cloro a partir de la sal, son mucho más saludables que lo que es la pastilla de cloro normal. Más ventajoso, porque aunque tenga un coste inicial más elevado que la pastilla de cloro, después para el bañista es mucho mejor. Es más sano, es menos agresivo para el bañista, es más económico a largo plazo, porque, claro, no tienes que comprar producto químico en sí, sino solamente añadir sal cuando el equipo te lo detecta. Y hoy en día hay precios muy competitivos, porque antiguamente un clorador celino salía caro, pero hoy en día sale muy barato. Es más económico que antes y merece la pena. Yo, sinceramente, incluso la división de construcción, el 98-95% de las piscinas que salen de fábrica para instalar llevan todos los cloradores salinos. Es una aclaración que seguramente nos viene muy bien, porque hay personas que a lo mejor tienen en mente montar una piscina y a lo mejor estaban, digamos, dudando. Incluso las piscinas de un colectivo o la de comunidad y eso, antes no se usaba lo que es el clorador celino, ahora ya hay una demanda muy grande con respecto a este tipo de productos, porque realmente ya están preparados, incluso ya están, la tecnología que lleva ya es mejor que la que inicialmente se montaba, con lo cual van estupendamente. No dan problema ninguno. Además, tenemos clientes muy importantes, como clientes de la base de Rota, que nos han comprado los cloradores y funcionan perfectamente. Juan Carlos, esto que vemos aquí, por ejemplo, con su flotador y todo en medio, que parece que estamos en un barco, ¿qué es lo que es exactamente? Mira, le explico. Esto es la estructura de construcción de piscinas de acero, que lleva el departamento de construcción. Nosotros aquí tenemos un expositor porque muchos clientes profesionales también nos compran estructuras de acero y otras estructuras que no las tenemos aquí en el mismo porque las quitamos de exposición porque vamos a renovarlas, que son bloques de corcho para rellenar con hormigón, que también es otro sistema de constructivo que tenemos aquí para vender al profesional. Con lo cual, damos servicio para todo tipo de piscinas para el profesional. Aquí vemos lo que sería el panel, que es el sistema constructivo que después va forrado con la mira armada, que le da la chanquidad 100%. Y después en la mira armada tenemos varios modelos, varias decoraciones. Sí, la verdad que tenemos modelos para cualquier tipo de gusto. Y cada vez va mejorando el producto. Bueno, y ahí tenemos una caja que vemos que hay una escalera típica de piscina. ¿Esto es una piscina en miniatura? No, aquí tenemos alojado, que es el cuarto de filtración. Pues estos son cuartos de filtración que van enterrados y estos son cuartos de filtración que van en superficie. Pero el hecho de la escalera como tal, que es lo que me llama la atención... No, la escalera está ahí por la exposición. No es para entrar y salir, ¿no? Claro, no, no, no. Son escaleras de acceso para piscinas. Bueno, seguimos por aquí. Ahí tenemos, imagino que esto será un filtro también, ¿no? Un filtro monobloc para piscinas desmontables, ¿vale? Ah, que estas son para las desmontables. Claro, para tipo intes, para tipo baseway, que muchas veces necesitan unos filtros de mayor capacidad, pues aquí tenemos este modelo. Claro, claro. Aquí tenemos modelos de filtro. Estos son los productos químicos que tenemos. Ahora mismo es exclusividad aquí en la zona. Y después ya material en concreto de todo. Después tenemos iluminación y materia de limpieza. De todo un poco, ¿vale? Perfectamente. ¿Con qué siluidad se suele cambiar normalmente los materiales? ¿Urgarlo, por ejemplo? Mira, normalmente una de las características que suelen haber ahora mismo es todos los filtros que son antiguos, que llevan arena de cílex, ¿vale? Se están cambiando ahora por vidrio, vidrio filtrante. Es mucho más ecológico porque ahorra más producto químico, tiene más capacidad de retención, no se tiene que renovar cada tres o cuatro años como es lo que es la arena, tiene una durabilidad mucho más superior a lo que es la arena. Y ahora en la apertura de piscina, pues casi todos los clientes, tanto profesionales como particulares, están montando lo que es el vidrio, el cristal filtrante, ¿vale? Que es una cosa que sí es recomendable para el ahorro de producto químico y el ahorro de agua. O sea que muchas veces es cuestión de planificar un poco. Sí, de poner el producto adecuado que nos ayuda tanto a ahorrar químico como a ahorrar en agua y ayudar a que la piscina se mantenga mucho mejor, más saludable. Por eso es importante lo que decíamos al principio, confiar en profesionales y sobre todo recibir el asesoramiento, porque claro, a lo mejor una persona que no entiende de piscina, con la mejor fe del mundo intentará hacerlo mejor, pero claro, si no hay nadie que te diga qué es lo que puede hacer, ¿verdad? Hombre, en internet siempre hay tutoriales y algo que te ayudan, pero siempre es conveniente que en una tienda un profesional te asesore, que a lo mejor es igual que en el internet, pero siempre tiene la ayuda más cualificada. Exacto. Bueno, pues Juan Carlos, lo que sí vamos a hacer es orientar también un poquito a las personas que nos están viendo dónde estáis situados para que no se pierdan, porque decíamos al principio que estábamos junto al Parque Comercial Las Dunas, pero esta, ¿qué calle? ¿Cómo se llama esto? Mira, este realmente es un parque industrial que está junto a la calle Arturo Soria, ¿vale? Yo pongo siempre la referencia de que el Parque de Las Dunas, pues la tienda que hay de productos de toda la vida de los asiáticos, pues mano izquierda, pues lo tenemos ahí, el parque, lo que sería la zona nuestra, ¿vale? Porque muchas veces se confunde la gente. Claro, claro. De todas formas, cuando uno llega, digamos, para entrar por Las Dunas, por la parte esta de este lado, ya te encuentras, digamos, el nombre vuestro, ¿no? Que sobresale un poco por encima. Viene bien explicado, pero muchas veces la gente se confunde si creen que es en esa nave, pero no, es un poquito más adelante. Es un poquito más adelante, efectivamente. Lo que hay que buscar es Panel Pool. Panel Pool. Efectivamente. Y ahí nos encontramos, Juan Carlos, ¿el horario que tenéis vosotros es un horario típico de comercio? Actualmente, el horario que tenemos es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, ¿vale? Y de 4 a 6 y media. De lunes a jueves y el viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. A 2 de la tarde, perfectamente. Para que no vengan ustedes un sábado, por ejemplo, porque no están aquí, evidentemente. Después tenemos otra tienda que hemos abierto hace poco ahí en la zona de Chiclana, ¿vale? No me acuerdo exactamente lo que es la calle porque hace muy poco tiempo la apertura y también tenemos allí también el mismo servicio que tenemos aquí, lo tenemos allí en Chiclana. Bueno, Chiclana es un sitio también muy importante porque además tiene muchísimas piscinas, según te he entendido, ¿no? Tiene lo que es un parque de piscinas muy grande y Sanlúcar también, Sanlúcar y Heredores, porque aquí en Sanlúcar damos servicio a Sanlúcar, Tribujena, Chipiona, Jerez, El Puerto, pero que allí también hay un parque muy grande. Efectivamente. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos y a los amigos que nos ven, pues ya saben que aquí tienen la posibilidad no solamente de comprar los productos, sino también, sobre todo, lo más importante del tema del asesoramiento, como decíamos, que es fundamental para no equivocarse. Claro, aquí estamos para ayudarte y lo que haga falta, ¿vale? Encantado por su visita. Pues nada, amigos, hasta la próxima. Adiós.